Hola, chicos. Vamos a conocer en este vídeo qué son las figuras geométricas. Bien, las figuras geométricas son aquellas en las que sus lados están formados por figuras planas. Veamos algunos ejemplos. En la pizarra te he puesto el dibujo de un cubo. Si te fijas, las caras del cubo están formadas por cuadrados. El cuadrado es una figura plana, ¿verdad? Entonces, el cubo será una figura geométrica. Ejemplos de un cubo podrían ser un dado o una caja. Fijémonos ahora en esta otra figura. Es una pirámide. Las caras de la pirámide están formadas por triángulos. El triángulo es una figura plana, por lo que la pirámide es entonces una figura geométrica. Ejemplos de pirámides podrían ser una vela o esta lámpara. Continúa viendo más vídeos para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias.